Quien siempre está bastante activa en redes sociales es la famosa guatemalteca Kimberly Flores, quien comparte su día a día desde sus historias de instagram y la podemos ver en sus facetas de mamá, esposa, influencer y hasta como toda una estrella del reality show. Kimberly pese a las críticas siguen ganando seguidores en las redes y tal parece que nadie la detendrá. En este vídeo daremos una ronda por las historias más destacadas de la famosa Kimberly Flores, acompáñame a verlo hasta el final. Hola amigos de noticias de la red, bienvenidos, comenzamos. Buenos días, ya nos estamos madrugando para llevar a mi precioso Damiencito a la escuela. Bueno, y así decidí vestirme hoy. La verdad ese pantalón no me encanta. No sé, siento como raro el corte, pero dije, bueno, algún día me lo tengo que poner. Así que está como raro, pero bueno, ahí se va a trabajar, se ha dicho. Bueno, yo ya ando acá en KG Beauty. Ya saben, me estoy haciendo mi tratamiento vegano que me encanta para revir mi cabello. Pero, ¿qué creen? Estamos en el mes rosa y tenemos grandes promociones acá en KG Beauty para consentirlas a todas ustedes. Y una de ellas es que por hacerte el efecto color gratis te vas a llevar el corte o puedes elegir en depilación de ceja y bozo. Así que también tenemos otra promoción que no se pueden perder. Yo sé que si me preguntan por las uñitas, tenemos el 15% de descuento en cualquier diseño que te desees hacer. Así que no pierdan sus promociones del mes rosa. Bueno, ya me hicieron mis uñitas. Miren qué belleza. Este es el aceitito, el brillito que ven. Ahí está. Pero me hice el diseño de otoño. Los colores están divinos. Recuerden que están en promoción el 15% de descuento. Están bellísimas. Bueno, ya me maquilló Kali y solo me sequé el cabello porque ya me tengo que ir. Ya después regreso a planchármelo, pero la verdad se siente suavecísimo. Vamos, se siente mejor. Me encantó mi maquillaje de KG Beauty. Mira, mira. ¿Qué estás haciendo? Ya te agradezco. Ya te agradezco. Ya te agradezco. ¡Gana! 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 ¡Gracias! 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 Buenos días Ya Hoy amaneció más frío Miren yo ando con mi chamarra de La Tracalosa Por cierto Me tuvo que Me tuvo que tocar Ir a dejar a mi marido a las 5 de la mañana Allá con los chavos Que ya se fueron de gira Gracias a os, tiene muchísimo trabajo La Tracalosa de Monterrey Y ahorita voy a dejar a mi princesa A la escuelita Bueno, voy a dejarla Le puse suéter, pero está en la tapa que no quiere usar pants Que ella quiere andar todavía con su faldita Imagínense Entonces, bueno, a empezar este maravilloso día Damiacito todavía tiene que estar en casa Porque por el asma le ha estado afectando su pechito Pero está en reposo mi querido Wow Miren cómo se ven de bellísimas las montañas Este clima delicioso que hace hoy Bueno, les quería mostrar Que ya me ando colocando mi rimel de KG Beauty La verdad me encanta porque trae estas fibras Que ayudan a que se dieran a tus pestañas y se vean más largas Hoy no me quise maquillar Solo me eché un poco de protector solar Y tantito rubor Y por supuesto me voy a poner mi rimel Y lo bueno que al colocármelo Estoy igual cuidando mis pestañas Porque trae un aceite extra virgen Que aparte nos va a ayudar Y a cuidar nuestras pestañitas Que se vean más largas El aceite de coco Te estás poniendo algo natural en tus ojitos A ver Que estás cuidando Y aparte te va a dar un efecto muy bonito En tus pestañas Me encanta que se me vean así Naturalitas Respira Ahí no te muevas Respira Ahora ya estoy aquí en la casa ¿Ya comiste René? Sí ¿Estás feliz en la casa? Sí Mucho ¿Y qué te gusta hacer René? Muchas cosas Sí Ok Bueno al rato vamos a ir a dar una vuelta Ok ¿Te gusta jugar? Sí Eso Vámonos pues Vamos Hemos llegado al final de este video Pero si te gustó No olvides suscribirte a este canal Si aún no lo has hecho Y activar las notificaciones Para que YouTube te avise Cada vez que tengamos nuevo video Es solo dándole click a la campanita Recuerda que es muy importante Que me dejes tu comentario Y si lo deseas También puedes dar like Y puedes compartir Gracias por ver este video hasta el final Y yo te espero En un siguiente video De noticias de la red Hasta pronto